En San Antonio se vivieron emociones muy intensas, muy lindas, porque esta es la etapa del cierre de los talleres, que significa la entrega de los certificados a los capacitadores y a los alumnos. Cada uno de los alumnos que ha recibido su certificado, ahora tienen nuevos proyectos para emprender alguna actividad laboral, para iniciar en algún microemprendimiento, para mejorar su condición laboral o su inserción en el mercado laboral. Fueron 18 talleres de capacitación laboral en oficios gratuitos, breves, pero gratuitos e intensivos. Y se pudo implementar gracias a la articulación con el municipio local y con organizaciones comunitarias como el CADEM, ALSEC. Entonces, realmente han sido estas organizaciones las que han nutrido el programa. En este momento mis alumnas se recibieron haciendo belleza de manos y pies. Las orienté más para el lado de los pies porque es lo que falta acá en San Antonio. Este taller duró cuatro meses aproximadamente. En el primero tuve casi 30 alumnas y en el segundo tengo 10, que empezaron hace muy poco, así que felices por el resultado. Hace cuatro años yo tomé este mismo taller en las grutas. Mi profesora fue Marisa Zacarías y de ahí me inserté en el mundo laboral. Soy una profesional autónoma, tengo un gabinete en las grutas. Y bueno, gracias al emprender hoy soy capacitadora de emprender también. La verdad que es muy lindo. Más allá del curso, lo bueno es que tengo una salida laboral, que más allá de que uno pueda capacitarse y hacer un curso, tengo una salida laboral, que es lo que uno busca y lo principal. Es la primera vez que se dicta un curso así, así que hubo mucha emoción por esa razón. Y bueno, fue un grupo muy numeroso que han salido ya verdaderos profesionales. Los chicos están preparados ya para armar su propio gabinete, trabajar en un spa o en alguna institución. Y ahora que nos extendieron dos meses más, vamos a hacer la técnica del masaje deportivo, que es eso, les va a abrir la puerta también a trabajar en algún club o en instituciones deportivas. Participé en dos talleres de estés en masajes y belleza de manos y pies. Y bueno, ambos talleres fueron una experiencia muy linda, muy compleja y completa a la vez, porque digamos, un taller también ayuda al otro. Tengo la idea de hacerme mi espacio, mi gabinete y complementar los dos cursos, los dos talleres que se hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!